Los jugadores de Envigado completaron su primer fin de semana de entrenamientos individuales luego de cuatro meses de trabajo en casa y para sorpresa del preparador físico, algunos de sus futbolistas regresaron en un óptimo estado de forma. Aunque durante todo este tiempo se han ido haciendo periodicamente controles y los resultados nos dicen que hay jugadores que han llegado mejor que cuando se marcharon. Han disminuido el porcentaje de grasa y han aumentado la masa muscular. Esta semana el departamento físico se enfocará en pruebas de esfuerzo a los jugadores del equipo naranja para conocer más a fondo su estado real de forma. Diariamente se han ido haciendo controles de cargas de trabajo y los resultados son muy positivos. Vamos a seguir con unos microciclos de adaptación para continuamente luego hacer microciclos de reentrenamiento hasta llegar a la fase de entrenamiento colectivo. La idea es trabajar duro diariamente para llegar lo mejor posible al primer partido de la competición. Los dos casos positivos por COVID-19 que reportó en Vigado un empleado logístico y un jugador de la lista espejo se mantienen aislados.